En este vídeo vengo a hablaros de las propiedades del Reishi, un tipo de hongo conocido popularmente como el hongo que alarga la vida. Y vamos a hablar de este hongo abarcando todo lo que yo creo que necesitáis conocer. En primer lugar, hablaremos lógicamente de sus beneficios, de por qué supuestamente lo debatiremos, va a alargar la vida de la persona que lo toma habitualmente. En segundo lugar, os tendré que explicar las contraindicaciones también que tiene este hongo, porque también las va a tener como todo producto. Lógicamente, cómo lo tenéis que tomar, porque claro, esto es un hongo que de toma es un poquito desagradable por su sabor y hay que saber tomarlo para aprovechar al máximo sus beneficios. Hablaremos también, y esto para mí es muy importante, de cómo podéis distinguir un Reishi de calidad de uno que no lo sea, porque en el etiquetado de los productos hay de todo, como es un producto muy demandado, pues hay muchos fabricantes sin escrúpulos que te ponen cualquier cosa. Os diré en qué os tenéis que fijar del etiquetado del Reishi para que compréis un Reishi que no os engañen, básicamente un Reishi de calidad. Y por último, y para mí fundamental, todo lo que voy a decir en este vídeo está avalado por una veintena de artículos científicos. Todos ellos están en la descripción. Cualquiera puede consultarlos. No me invento nada. Sé que a lo mejor alguna de las cosas que os voy a contar os parecerá increíble, pero todo está extraído de la bibliografía científica. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. ¿Qué es el Reishi? El Reishi es un hongo, es una seta, utilizado desde hace milenios en la medicina china. Es un hongo que crece en los bosques húmedos de hoja caduca, pues del sudeste asiático, China, Camboya, todos los países de la pata de Indochina, Japón, etc. Es un hongo de color rojizo, o también puede ser tipo caoba, orcila entre ambos colores, y es un hongo de textura bastante leñosa. De hecho, crece en las cortezas de los árboles aprovechándose de los nutrientes que de ellos extrae. Y desde siempre, como os digo, ha sido muy utilizado para el tratamiento de multitud de enfermedades. Yo os voy a citar simplemente las que para mí son más demostrables, porque hay estudios científicos que lo avalan, pero también os comentaré por encima algunas que veréis referenciadas en otros artículos o en otros vídeos. ¿Y por qué el Reishi es un hongo tan especial? ¿Qué hace del Reishi que sea tan adecuado para alargar la vida de las personas? Pues básicamente es su composición. Este hongo tiene un cóctel de principios activos brutal. De todos los compuestos que tiene, que no los vamos a citar aquí, porque si no, no acabaríamos el vídeo nunca, destacamos tres tipos de moléculas. En primer lugar, los betaglucanos. Los betaglucanos se ha demostrado científicamente que tienen un efecto potenciador del sistema inmune, en concreto de un tipo de células conocidas como las células NK, las natural killer. Estas células son las células que cuando en nuestro organismo aparece un cáncer, un tumor, esas primeras células cancerígenas, estas células atacan y se las comen y desaparece el tumor. De hecho, diariamente todos desarrollamos tumores, lo único que pasa es que no progresan a cáncer porque tenemos esas células. ¿Qué ocurre? Que cuando esas células no funcionan bien, unas células tumorales, que es algo de lo más común que todos los días podemos tener, crecen, se desarrollan y nos dan un tumor. Por lo tanto, tomar diariamente una dosis elevada de betaglucanos hará que nuestro sistema inmune esté más capacitado para combatir prácticamente gran variedad de cánceres. El segundo tipo de moléculas son los terpenos. Los terpenos son moléculas altamente antiinflamatorias, además protectoras hepáticas y que regulan los niveles altos de glucemia. Esto ya veremos que también algunos fabricantes lo aprovechan para decir que esta seta o este hongo es óptimo para controlar la diabetes, etcétera, etcétera. Y el tercer grupo de principios activos que tiene este hongo son, en primer lugar, el ácido alfa-linoléico, que es un tipo de omega 3, que luego vamos a ver, y, en segundo lugar, es muy rico también en esteroles precursores de ciertas vitaminas como la vitamina D2. Por lo tanto, ¿qué beneficios nos va a aportar tomar este tipo de hongo? Pues, en primer lugar, aumentar nuestras defensas y defensas que estén más capacitadas para luchar contra el cáncer. Esto es muy importante, básicamente por la activación, gracias a los principios activos del hongo, de las células NK, las Natural Killer. En segundo lugar, el Reishi viene muy bien para ayudarnos a adelgazar, ya que los principios activos de esta seta no se inhiben el crecimiento de las células grasas, las células donde se almacenan las grasas que tomamos habitualmente en la comida. También por los altos niveles de ALA, del ácido alfa-linoléico, pues es un producto muy indicado para el tratamiento de la diabetes y de los altos niveles de azúcar en sangre. También se recomienda tomar Reishi para tratar problemas de fatiga crónica y de depresión, básicamente por el papel activador del sistema inmune que os comentaba anteriormente. Y aunque no está demostrado, hay autores que dicen o citan que se puede utilizar para dormir y reducir las palpitaciones, pero esto ya os digo que no está claramente demostrado científicamente. ¿Cómo debemos tomar el Reishi? Pues para explicarte cómo debes tomar el Reishi te tengo que explicar primero que la textura de este hongo, pues no es aquello que dices lo más agradable de tomar. De hecho, es bastante desagradable en cuanto a la textura y al sabor. Es un producto muy amargo. Por lo tanto, habrá que tomarlo siempre en infusión o en algún tipo de bebida. Por lo tanto, lo mejor es siempre que compres este hongo seco o triturado en cápsulas, que venden el polvo ya triturado y lo vas ingiriendo diariamente. O con el hongo seco lo pongas en infusión, pongas a hervir y deposites una pequeña cantidad en el té que te hayas hecho o te vayas a hacer para tomarlo diariamente. ¿Y en qué nos debemos fijar para comprar un extracto de este hongo o unas cápsulas? Porque yo os lo digo, es un producto que como es muy utilizado y hay mucha gente que le gusta vender, pues la tendencia a alterar o a vender un producto que no sea óptimo, pues es muy elevada. Básicamente, os tenéis que siempre fijar en el etiquetado que aparezcan los niveles de las siguientes sustancias. En primer lugar, el ergosterol y el lucidimol B. Esto tiene que venir perfectamente marcado. Miraros que aparezcan ambas sustancias en la etiqueta del hongo o del preparado que os compréis. Y también es muy recomendable que como mínimo tenga un 15% de beta-glucanos. Esto es fundamental porque ya os digo, es el principio activo que nos va a ayudar a que nuestro sistema inmune se active. En función de la riqueza que tenga en estos principios, el fabricante del producto en concreto os dirá una mayor o menor dosificación. ¿Y qué contraindicaciones tiene este producto? Pues básicamente las principales contraindicaciones vendrán debido a la gran potencia que va a tener los principios activos. Me explico. Si tú eres, por ejemplo, una persona que está tomándose una medicación inmunosupresora para determinados tipos de patologías, cánceres y demás, pues no te puedes tomar infusión de Reishi porque te va a activar el sistema inmune. ¿Me entendéis? Esto lógicamente habría que comentarlo con vuestro médico. Si eres una persona que tiene ya una diabetes diagnosticada, pues si vas a ponerte otro producto que te va a ayudar a bajar más los niveles de azúcar, se lo tendrías que comentar a tu médico porque te vuelvo a decir, esta planta, este hongo, baja mucho los niveles de azúcar en sangre. También deberás consultar con tu médico si recientemente has sido sometida o sometido a alguna operación, si tienes algún tratamiento anticoagulante y en definitiva, para cualquier medicación extraña que estés tomando, es conveniente que adviertas a tu médico de que estás tomando o que vas a empezar a tomar este tipo de hongo. Aparte de estas contraindicaciones, pues su exceso, que tomes muchísima cantidad de Reishi, puede provocarte algún malestar estomacal, alguna náusea y en algún caso algún vómito, pero no es frecuente porque el umbral de seguridad de este producto es muy amplio. De cualquier manera, como os decía al principio, en la descripción hay una veintena de artículos científicos avalando todo lo que en este vídeo se ha dicho. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho.